...cielo abierto en Quintana. Esta es la novedad, lo charlábamos hoy temprano con Cecilia, cosa que va a ocurrir el día sábado. Estamos con Irina Taraborelli, directora de Cultura, María Riestra, directora de Obras Públicas y Gabriel Fuente, uno de los referentes de la Cámara Empresaria. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Se va llegando al final. Sí, sí. Todo lo que eso implica. Irina, ¿qué va a pasar el sábado? Bueno, estamos preparando como siempre una gran fiesta para inaugurar este tramo de las dos calles. La verdad, un trabajo en conjunto desde todas las áreas del municipio, junto también con la Cámara Empresaria de Tandil. Vamos a empezar alrededor de las 7 de la tarde con el fresquito. Vamos a tener un espectáculo circense a cargo de la Escuela de Circo a Tempo. Allí los chicos nos van a estar sorprendiendo a lo largo de estas dos cuadras. Y en cada una de las esquinas, tanto como en la de Dinamarca como en la de Pasteur, van a estar las bandas municipales. ¡Qué lindo! La banda de adultos en la intersección de Quintana y Dinamarca. Y en Pasteur y Quintana va a estar la banda juvenil. Así que ese recorrido que vamos a hacer mirando la gran obra que se ha hecho, va a estar acompañada justamente por todas estas disciplinas artísticas. Bien. Bueno, así que va a ser una gran fiesta. Una gran fiesta. Bueno, la Cámara impulsora de esto que, bueno, a ver, con la experiencia de lo que fue el centro a cielo abierto, por ahí que algunos, viste, comerciantes y no, pero cuánto tiempo esta vez fue todo más rápido. Sí, en realidad, como Cámara, repetir una vez más nuestra política de Estado. Digamos, en este caso el sábado estará inaugurando nuestro presidente Agustín Usandizaga. Pero a lo largo del tiempo han sido varios los presidentes que hemos pasado y se continúa con esta política de promover el comercio. Agradecerles al municipio, sobre todo a las cosas, porque esto del trabajo público y privado, que muchas veces es discursivo, en nuestro caso, en Tandil, esto se produce y funciona muy bien, cada vez mejor. Y también, por supuesto, a los comerciantes que se han bancado esta obra, que igualmente ha sido muy rápida, muy limpia, sin prácticamente quejas. Bueno, acá tenemos la directora que les puede comentar al respecto, pero muy conformes con todo lo que ha pasado. Y, por supuesto, esperando el sábado y recordarles a quienes nos miran que durante toda esta semana están haciendo promociones, ya en los comercios, en los locales. Y hay más de 150 sorteos de órdenes de compras y descuentos que se van a hacer la semana que viene, pero ya hoy pueden ir a los locales. Mañana Geraldine Pichache nos tiene que dar más detalles de eso. A ver, Geraldine, a contarnos detalladamente en qué consiste esa promoción, atento a la inauguración ahí en Quintana. Y si había alguna queja, le llegaba a María Riestra. No hubo mucha queja. La obra se desarrolló muy tranquila. Tratamos de no entorpecer el tráfico. Tuvimos un momento, sí, crítico, que estuvimos en coordinancia con los vecinos, todos pensando en lo mismo, en los que hubo que cortar la calle. Porque tuvo un momentito en el que sí tuvimos que cortar las calles, interrumpir el tránsito, pero después eso lo sumó. Siempre fue pensando en el transporte público. Claro. No queríamos que eso nos complique. Pero la obra se desarrolló rápido, se desarrolló limpia, una empresa, es una empresa fantástica, cooperativa Palucho. Se portaron muy bien, son muy atentos para la gente y son muy expeditivos ellos también. Qué bueno. Entonces, en todo ese tema no hemos tenido realmente inconvenientes. Ni habla, bueno, de los directores de obra que tengo yo, que son fantásticos. ¿Con qué se encontraron? Porque, bueno, obviamente que llevaban ya toda la experiencia del centro. Pero quizá ahí había otras particularidades. ¿Hubo algo que resolver que por ahí se lo encontraron en el momento? No, no hubo inconvenientes. Lo que sucedió fue, la idea al inicio era trabajar cortando media calzada. Correcto. Y hubo un momento que se cruzaron las dos veredas, la par y la impar, y la gente estaba caminando prácticamente pegada al colectivo. Correcto. O sea, que era peligroso. Eso fue lo más por ahí, lo más complicado. Lo peligroso se detectó en uno o dos días, hubo un llamado de una vecina, bueno, lo agradecemos muchísimo, que también estaba preocupada, y se solucionó, fueron pocos días, creo que fueron tres, cuatro días que se cortó, y después la obra siguió sin ningún inconveniente. Ya te digo, no fue un problema que encontramos, sino que fue algo que se decidió cortar para... Claro. Conjuntural de la obra. Exacto. Pero la obra se desarrolló muy bien. Estamos muy conformes con el espacio creado. Si bien ahora se le están dando todos los retoques estéticos que hacen al detalle, la obra quedó linda, las veredas quedaron todas parejas, el arbolado público ese va a ser fantástico en este momento. Son chiquititos, pero claro que... Son chiquitos y estamos en invierno. Pusieron unas plantas muy lindas ahí que, bueno, no sé si en este verano, pero en el otro... Son unos malus, creo que se llaman, que adquieren un color muy importante, tienen flores, son unos árboles muy lindos, y no sabía el nombre hasta hace poco, como hicieron hasta la mañana. Bien. Pero ahora averiguaste ya y... Bueno, son árboles muy lindos. Son árboles muy lindos, que le van a dar también una identidad. Se pusieron bancos siempre en correspondencia con la identidad de lo que es billetaria. Correcto. Son un color rojo, blanco y verde, que generan en las esquinas que hay unas dársenas con unos espacios de encuentro. Bueno, ahora también están arreglando todo el bacheo. Correcto. La zona, a fines de poder pintar y hacer, bueno, los cruces de cebra, los cordones, todas las cosas. Va a haber bicicleteros. Faltaba de marcar en lo que era el asfalto, pero los bicicleteros, no es el bicicletero que todos conocemos, sino que son con los escuelos individuales. Vienen al logo, también están muy lindos. Cestos de basura para que el espacio se mantenga. Me parece que va a ser un lugar que se va a disfrutar mucho. Las dársenas lo que hacen es achicar la entrada al centro comercial este, a cielo abierto. Por lo tanto, el tránsito también va a bajar. Seguimos en un espacio peatonal, va a ser un lugar de paseo, de paseo y de encuentro. Bien. Que está bueno. Bien. Irina, para ir cerrando, vamos a recordar lo artístico que se va a vivir el sábado desde temprano. Desde temprano, sí. En realidad vamos a empezar a las 7 de la tarde, ahí como dije con el espectáculo circense y las dos bandas municipales, los dos elencos estables de la municipalidad. Y como no podía faltar como coronación y broche de oro de este gran trabajo en equipo entre los vecinos, entre los comerciantes a través de la Cámara Empresaria y también de las áreas municipales, vamos a tener un espectáculo allí en el gimnasio del Club Unión, a las 20 horas, cuando terminamos de recorrer esas dos cuadras. Va a ser el corte de cintas, por supuesto van a estar las palabras de nuestro señor Intendente y vamos a ingresar todos al gimnasio del Club Unión para poder disfrutar de manera gratuita de este espectáculo de Nito Artasa y Cecilia Milone que nos traen a la ciudad, se llama Amor a Primera Risa. Así que invitamos a toda la comunidad, en primer lugar, que nos acompañe en la inauguración de esta gran obra y también, bueno, el broche de oro que lo tendremos allí en el Club Unión a partir de las 20 horas. Buenísimo. ¿Algo por decir? Hemos dicho todo. Simplemente como Cámara que el día cero nuestro es a partir también de esta inauguración porque queda todo un trabajo por delante. Digamos, no es solamente una obra bonita, que por supuesto ha quedado bonita, sino que hay todo un trabajo ahora mancomunado entre la Cámara, el Comercio, el Municipio y espero que nos vaya bien. Mañana vamos a tener más detalles de eso puntualmente aquí en la ciudad. De lo que viene del sábado en adelante, ahí el trabajo de la Cámara con los distintos comercios de la zona.